La presidenta de la ONG Madres de Ucrania ha contado a RT los horrores de la guerra y la represión a la que se enfrentan los miembros de su organización en su afán por proteger a sus hijos. En Ucrania surgen nuevos casos de acoso a defensores de los derechos humanos por parte de los radicales. Por Ucrania Occidental viajaban unas madres y les cortaron el paso y los de sector derecho les pegaron, denunció a RT Galina Zaporovtseva, presidenta de la ONG Madres de Ucrania. Según su relato, algunos incluso pedían atropellar con furgones a las mujeres. Madres que luchan por sus hijos. Zaporovtseva subraya que la guerra en Ucrania es contraria a la constitución, responsabiliza de la violencia a las autoridades del país y les acusa de no querer reconocer que luchan contra su propio pueblo, mandando sus hijos a combatir contra civiles. Según ella, hace meses que llegaron al poder los instigadores del conflicto, los mismos que ahora tienen como objetivo acabar con la población de la cuenca de Don. Por último, la Defensora de Derechos Humanos hace un llamamiento a la Rada Suprema para que renuncia a la violencia para resolver el conflicto.